Siempre hay más razones para afiliarse a Previsión. Entre otras, la tranquilidad de saber que hasta el 1 de junio de 1984, sus cuotas permanecerán congeladas. Previsión. Un compromiso con los suyos. Heber Sobrero, el concesionario Peugeot más autorizado, le presenta la indestructible nueva Picard Peugeot 504 a gasoil o nafta. Es insuperable. Heber Sobrero, la mejor atención Peugeot. Ariel 49 de 30. El Náutico, la fiesta de moda de los sábados. No hay nada más lindo que bailar junto al mar, en la playa, cada sábado con la selección de Fernando Cambre. Chicas gratis, el Náutico. Este sábado, la fiesta de moda. La mayor colección de cortinados que usted se pueda imaginar la encontrará en Casa Linda de Incuer. Voix Chambord, importados de Francia. Flow Blue, importados de Suiza. Para que tenga en su hogar el buen gusto y la categoría que usted busca. Confección e instalación de rieles al más alto nivel. Casa Linda de Incuer. José Serrato 2583. Casi 8 de octubre. Delicias a todo sabor en Punta del Este. Cakes Shop. Las tortas más exquisitas para disfrutar frente al puerto o llevar a su casa. Cakes Shop. La terraza más dulce de Punta. Tómese la vida dorada con Pilsen. El champagne de las cervezas. Gran Hotel La Capilla. Un hotel cinco estrellas en Punta del Este para disfrutarlo todo el año. La Capilla. A solo 100 metros del Casino San Rafael. Land Lover Jeans. Viste la moda. Ahora en Punta del Este Galería Libertador Local 8. Land Lover te invita a conocer su moderna colección temporada 84. Totalmente importada de Boston, Estados Unidos. Land Lover Jeans. Una gripa con filosofía propia. En vestimenta masculina solo hay un nombre. Ferraro. La elegancia al mejor estilo italiano. Ferraro. Galería de London Local 33. Y del Virrey 61. En Frankfurter's la opción es frigorífico Carlos Schneck. O el resto. Resto que no tiene el nivel tecnológico, el cuidado en la elección de materia prima y la mostaza incluida de frigorífico Carlos Schneck. En Frankfurter's la elección es simple y el Uruguay hace 50 años que ya ha elegido frigorífico Carlos Schneck. Calidad de punta a punta. La gente que está acostumbrada a elegir bien ya se decidió definitivamente por McPie Special Whisky. La bebida que por su alta calidad y gran sabor conquistó a la gran mayoría. McPie Special Whisky. El gusto de ser el mejor. 25 años de impecable trayectoria comercial. Hablan su compra de electrodomésticos en Jorge Correa. Ahora imponiendo la operación permuta en refrigeradores, cocinas y calefones. Jorge Correa, San Martín 3155. Escuche la Josa oferta total. Jabón Bao 2000 gigante, 10 con 10 IVA incluido. Solo en Josa, su almacén por mayor total, frente al mercado modelo. Catarí comunica a todos sus clientes y amigos que se ha trasladado a los salones del Hotel Palace en Punta del Este, Gorlero y La Once. Allí los espera Catarí con la calidad y atención de siempre. Comenzaron las obras del mayor y más conveniente centro comercial del país. Montevideo Shopping Center ya es lo mejor que habrá. En amoblamientos y decoraciones, cuore, calidad y tradición a dos puntas. Montevideo, Colonia 1080, 90 0753 y en Punta del Este, Gorlero y 19, 434 05. Marcas de televisores quedaron pocas, pero el Supercolor de Grundig quedó. Y está en las tres casas de Audiocolor y con el respaldo técnico de servicio Selcor. Superoferta Grundig 18, 23.900 centavos y ve incluido en Audiocolor Hogar de Colonia Casio Rondo, Galerí Guasú Sobre 18 y Arocena Esquina Monas Roces. ¿Desea alfombrar? Miguez Alfombras importó para usted. Nueva partida de alfombras tipo persa, belgas, vinílicos holandeses y felpudos de medida de excelente calidad. Le ofrecemos como siempre el mejor servicio. Miguez Alfombras. Canelones 20 03 Esquina Blanes. Teléfono 415783. Usted está equivocado. No crea que el supuesto ahorro en un servicio no oficial será el más conveniente. A la larga, pierde usted y su BMW. Automotor Servicio Service BMW Oficial. Acuña de Figueroa 2020. Solo Visa puede ofrecérselo. Si usted adquiere su pasaje con la tarjeta Visa de Validez Internacional, sin costo adicional, se beneficie con 100.000 dólares de seguro contra accidentes de viaje. Visa, la tarjeta importante. Banco comercial, el primer banco. Borsalino, la cita obligada de Punta del Este. La clásica esquina de Gorlero y la 28, convirtiéndose en un punto de reunión, donde un almuerzo o cena internacional marcarán un grato recuerdo. Borsalino, Gorlero y la 28. Una casa, un auto, un campo y su maquinaria. Elija usted qué comprar. No importa su precio. Free Buy System le da tiempo. Tiempo para pagar. Free Buy System. El sistema donde usted elige todo. Hasta la cuota. Rivera 2099. Ser joven para el hombre de hoy es una elección. Venga, Jorge y Ángelo, y descubrirá cómo era usted hace 10 años. Galería del Notariado, 41-1204. Hay dos clases de personas. Las que pueden perder tiempo. Y las que anuncian en Económicos el día. La respuesta está en el día. Todos los días. Si piensa en cambiar, piensa en la favorita que moneda extranjera le ofrece la mejor cotización. Cambio la favorita en 18 de julio y Vázquez. 18-14-59 y ejido casi 18. Ya está en marcha la Gran Criolla del Parque Roosevelt. Reserve su stand en Boulevard José Valle y Ordóñez, 27-12. Teléfono 56-15-29. ¿Dónde reparar su unidad General Motors con la garantía de más de 60 años de experiencia? En el centro de su vial FM, 97.1 MHz, emite CXV-246.